Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video mas de mi canal, les saludo a tu amigo JohnnyGamer91 y esta vez volvemos al juego Red Dead Redemption 2 para mostrarles uno de los metodos que he encontrado para poder cazar animales legendarios en linea si se preguntan porque no estoy con mi personaje en linea es porque quiero evitar que otros jugadores arruinen el video y en este video quiero mostrarles las tacticas que yo hago para poder encontrar ese animal legendario que mucha gente me ha dicho que le ha costado hallar si te gusta este video espero que le des like y te suscribas a este canal si te va a ayudar este metodo que voy a mostrar en este video y comencemos vamos para el juego en linea vemos que aqui es cerca de coulter vemos que aqui en esta casa hay un personaje que... bueno dos personajes que nos dan una misión yo recomiendo agarrar la misión de hacer envios por correo porque tiene un limite de tiempo asi nos va a hacer este... nos va a dar chance de buscar toda esta area por ahorita he ocupado el animal de ejemplo el zorro de mármol que lo vamos a buscar en toda esta area en linea toda esta area mientras pasa la misión vamos a estar dando vueltas mientras se acaba la misión en toda esta area de aqui hasta que nos aparezca una de las cosas que tenemos que recordar que para buscar el animal que andamos buscando tenemos que agarrar la misión siempre con el clima favorable que nos pueda aparecer el animal legendario si el animal legendario es nocturno tenemos que agarrar una misión cerca de ahi en la noche o si ese animal legendario aparece a todas horas pero hay unos que tienen hasta clima tenemos que buscar en el clima que aparece ese animal de lo contrario lo que hagamos va a ser inutil y vamos a andar gastando tiempo y no vamos a poder encontrarlo siempre recuerde eso que para... antes de agarrar la misión tenemos que estar seguros de que vamos a buscarlo a la hora exacta que el animal legendario va a respanear en toda esta area o en otro lado que andemos buscando otro animal les voy a mostrar un pequeño video cuando yo anduve haciendo la misión de Sadia Adrel que esta en este lugar de aqui y a los quince minutos que ya casi se acababa la misión me aparecio el zorro de Malvern en este lugar de aqui en este lugar de aqui me aparecio el zorro asi que vamos a ver un pequeño clip para que vean como me aparecio el animal legendario y 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 Ya como ustedes vieron Pude atrapar este alzorro de Marlboro Facilmente ocupando ese metodo Pero siempre vuelvo a recordar Siempre lo busque Para los que estén buscando el zorro de Marlboro Búsquelo desde las 11 de la mañana Hasta Mediodía Y van a ver que le van a aparecer No lo busquen en la noche Búsquenlo en la mañana O en la tarde De las 11 en adelante Para los que estén buscando ese animal legendario Este método funciona para toda clase de animal Que andemos buscando Lo único que les quiero recordar Es que si andan buscando un animal legendario Que no es salvaje Que no ataca Si llegamos a morir Ese animal va a desaparecer Y tenemos que esperar otro cierto tiempo Para que vuelva a aparecer Así como este de zorro De Marlboro Si yo hubiera muerto O me hubiera atacado un oso O unos lobos Hubiera perdido yo esa piel Pero ya de ahí Con los animales como los pumas Los osos Los lobos Que sean legendarios Aunque muramos Ahí siempre van a aparecer Todo y cuando No nos alejemos del área Donde está el animal Les voy a mostrar otro ejemplo De otro video Cuando estaba haciendo Este Una misión De otro personaje Que les voy a mostrar en este momento Que también me ha ayudado mucho A hacer con este personaje Y he encontrado bastantes animales Legendarios Con ese Y es con la La granja de De Magflame El rancho Magflame Que se encuentra en Austin Siempre yo hago la misión Siempre de Enviar correos O si no de 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 rescatar a alguien Para mientras se acaba el tiempo Ya pongo A donde quiero ir Y en algunos casos He encontrado hasta dos animales legendarios Cuando voy en camino Depende Depende Si están muy cerca Los animales legendarios Que ando buscando Siempre me ha funcionado Siempre cuando hago las misiones Con este personaje Que está aquí Y he encontrado Varios animales legendarios Con este Y hasta ahorita Que me funcionó también Con Con el que les acabo de decir Aquí en Coulter Aunque podemos Con cualquier personaje Que hagamos misión Siempre va a haber una posibilidad De que nos aparezca Un animal legendario Porque Sea que esté en la misión O se acabe la misión Todas las misiones Se vuelven a resetear Igualmente Los respawn De los animales legendarios Y ahí pueda tener El chance De tener ese encuentro Con ese animal legendario Que tú andas buscando Les voy a mostrar un video Cuando andaba haciendo Esa búsqueda Y fue por estos lados De aquí Que me encontré Al oso legendario Orvisa Creo que se llama Así que les voy a mostrar Ese video Esa búsqueda Esa búsqueda Ese video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!